Es un ciervo maduro de ocho puntas. Voy a esperar a que pase por aquí. Sí. Es la segunda mañana que paso en Montana. Y no sé de dónde salieron estos ciervos, pero de repente estaba observando una hembra y aparecieron justo al lado. No sé, había varios ciervos que estaban bien, pero me parece que aunque este ciervo solo tuviera ocho puntas, era el más corpulento y el de mayor edad. Cuando salió de detrás de un árbol se paró y le di a poco más de 20 metros. Sí. Es el segundo ciervo de cola blanca que cazo en Montana. Sí. Mirad eso. Se ha metido donde el sotobosque es más espeso. Vaya, fijaos. Es un precioso ciervo de cola blanca de Montana. Sí. Sí.